Bueno chicos, esto es antes Bueno, fíjalo en el futuro Esto es después ya de la partida de esto Que quedó guapísima Y solo yo os quería informar algo del canal De esto, de esto Bueno, intentaré subir 3 vídeos a la semana Que va a ser de lunes a viernes 2 vídeos que va a ser de distintos juegos que no se hagan Y de sábado a domingo Rainbow Six Y a lo mejor puedo cambiar uno de eso Y lo estoy haciendo rápido Y esto, bueno Os dejo con la partida, hasta luego Bueno, hoy iba a decir otra vez Bueno, hoy estamos jugando a un nuevo juego Al The By Daily No sé si lo conoceráis Y eso voy a estar jugando una partida con Michael Con la forma Y eso para deciros de esto Solo quería decir esto Y ya no sé qué más decir La verdad, vamos a jugar Quiero ver, voy a ver Si os gusta este juego Y eso No sé qué cojones que hago haciendo esta La verdad Y no quiero subir al 3 Esta feca creo que esta Esta creo que esta feca Por eso debe de irle y un juego Que llevo tiempo jugando Me gusta mucho la verdad Y me he comprado muchas cosas Y solo eso Quiero decir También va a haber más jugando Con partida con amigos este juego Y también con supervivientes no penséis que sólo va a haber vídeo este y el suelo y estoy y teniendo que ir te hace que no sólo una vez bueno y eso no su habilidad es acechar que si suban a nivel 3 después de esto de buscar después de poder dejar matarte un toque vale vale y bajo una cosa de hacer como que trolearlo son nada tengo decirme también que quiere que juegue y no esto cabos de tonto bueno esto que de 4 que tienen que reparar cinco motores y si no reparo no lo muere porque bueno si no reparo cinco motores hombre que la sesión no los habrán matado y también que esto si preparan cinco motores tienen que abrir una de estas puertas y efe y poder abrirla y salir pero puede que esté la sesión oyendo por ellos este juego es mucho lo llevan llevo muchas horas jugadas a esto y esto que sigue me sigue me sigue haciendo gracia jugar con jugando por su tiene que reparar cinco motores como de estos pueden repararlo de abrir la puerta para poder escapar y si no la abren y si no abren las buenas en la puerta y no escapan después se puede morir llevando tiempo a lo tengo práctico no que tengan cosas si estás en venta 2 y eso y nuestra esta partida va a ser rápida pero aún y me da igual tío porque sólo quería apretar este vídeo y decir una corta resulta el canal a la visita si se mueve bueno sólo esto es cuando llevan sólo queda uno ahí y se mueve no le busco trampilla porque con la trampilla si sólo queda uno ya reparación no te le da igual pues si pueden escapar por la trampilla y aguanta eso no se puede salvar pero también está perdida bueno quería decir sólo de este gana de este juego para deciros a ver si va a gustar si os gusta de darle like y esto que sólo quería presentar este juego y para ir a subir vídeos bueno esto ha sido un poco muy fácil la verdad si te digo algo pero sólo quería hacer esto la verdad en los rituales diarios creo que no lo por una bueno voy a hacer otra partida así que ahora y ahora nos vemos bueno chicos ya estamos con la siguiente partida y esto no sé qué decir otra partida con michael mayas con él la forma y vamos a jugar ahora en este mapa granja colvin ya no sé qué más no sé qué más nada me dijo muy bien para que lo sepaís y por ahí sí hecho estoy uno es una force mil sólo me acato ¡Tío! este juego está muy chulo, os lo expliqué en la anterior partida de que iban y esto esto para que lo sepáis es el sac la metales que te puede que el palet y el palet del sac no hay que tirarlo este juego a tu casa, tío bueno, a lo mejor se escapan, pero por lo menos la primera es que sea muy rápida, tío, con el maio pero a lo mejor de esto, pero tío, después si te puedo decir, te necesitas tener un maio, ¿por qué? para vernos por dónde están vamos a guardarme, ya que algo se me ha pegado que hay gente el sótano, que es el sótano, que es el sótano, es la cabaña de los asesinos y ahí hay cuatro, esto cuatro cuelgantes, esto no sé cómo se llama, ahora mismo que, ahora mismo no sé cómo se llama y esto tiene que cortar, o sea, que puede ser tres, si le colgas tres veces a una persona pues se muere ya, pero también se puede morir colgándole a lo mejor solo una vez o dos veces porque, tiene que fuerte quedar ya la segunda y la primera es como normal, pues esperando que te encaten este juego tiene un poco mucho de tiene un poco mucha de cosas de que aprender es un poco, es muy completito y es lo que me gusta que yo tengo algo tener un poco completo que sea, que esté chulo pero que sea no tan difícil de jugar no tan fácil de jugar ni tan difícil ni tan difícil es lo que estoy haciendo, así que a esta habilidad es de la cerda con esta ahora es que jugar que se había perdido esto es de la cerda ahora voy por ti ah, tío, que suerte ah, lo palero tiene que tirar y puedes turnar si le das eh no posts te no te 6 lo no eye es lo único que esta lo yo pero me dio igual tío y el tercer cuero de esto que no esto es costumbrados a romper palet de esto por para porque si no te la pueden liar saltándolo esa cosa qué tío que vaya está no no ya está no perdonan ninguna no perdonó ninguna ya no sé cómo lo estoy a lo de la marca es cuando corre algo no sé cómo que lo he dicho pero sí que sé que toque vocación de enfermedad una habilidad de la enfermera que puede ver que es cuando se cura la gente entre paredes muy chula pero esto puede ser ¿Qué voy a hacer? No fue minero Ya no tengo ¡Pero tío! ¡Se me ha parado! ¿Habías visto cómo se me ha parado? Tío Vale, pues Ya sé Soy A curar Pues Pues La enfermera es lo tuyo La enfermera está ganada No 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 está muy chulo de partida una acción muy rápida está durado está durando mucho de poca broma me han reparado cuatro motores y el suerte no que estaba por que controla también porque si no se busca para digo algo bueno este ha sido el vídeo el juego está muy chulo de bailar y por si lo quiere comprar valen 30 pies no sé cuánto vale la verdad no lo compré ya hace mucho bueno el poco está hoy he gustado la suco no se me ganó si os ha gustado un saludito y hasta luego adiós chavales el botón de esto y tengo que cortar o las haré o